Estamos de vuelta con Age of Mythology, la caída del tridente. Nos toca estar en estas tierras nórdicas, en esta pedazo de campaña mítica, modo historia de este juego de la saga Age of Empires. Bueno, de verdad es enorme la campaña, no recordaba que fuese tan larga, me está durando horas y horas y horas. Al menos sabemos hacia donde se dirige Gargarensis. Este es el paso que buscábamos, al otro lado está Midgar. Espero que Midgar sea más cálido. El norte está repleto de marañas, palabras y ojos doloridos. Y muerta está la inocencia de la ira y la sorpresa. Pues toma, todo una luz. Vale, o sea, tengo que recuperar, joder. Mama. Tengo a las tropas a cada punta y tengo que unirlos como para que no se me joda ninguno o qué pasa aquí. Que sí, que sí. Vamos a por ello. Ahí estamos. Es como entrar en modo nómada, ¿no? De alguna forma se me hace como una especie de presentación de ese modo de juego. Vale, vale, vale. Con calma. Vamos a quedarnos en la zona del centro. O sea, podemos llegar a la zona del centro. Pareciera una especie de... Mapa perfecto para modo de oleadas, ¿no? Me recuerda a algún mapa que teníamos, de hecho, en el Empires Apart. Es que yo me acuerdo de muchos mapas de cuando lo jugué de pequeño a esta campaña, que me la habré jugado alguna que otra vez. O sea, más de una. O por lo menos recuerdo una de forma muy, muy intensa. Y brutal macho. Esa enorme campaña mítica. Luego también la expansión, que nos queda todavía, ¿no? The Titans. Enorme expansión. Con los titanes enormes ahí. Pa, pa, pa. Ya subiré algo de multijugador de este pedazo de juego. Ojito, encima lobos ahora. Venga, sí, claro. Pues, ¿por qué no? Camada de lobos Fenris. Más lobos gigantes. Menos mal que tengo a los personajes estos que son como héroes baratos. De los nórdicos. Vamos a por ello. Aquí una mina de oro donde queramos. Tenemos caza por esta zona. Vamos a cazar. Nos cargamos al gorrino. Y nos lo comemos. O sea, nuestro objetivo era reunirnos, ¿no? Acabamos de pillar a toda la buena peña. ¿Y qué tenemos por aquí? Para escapar del paso derrota las fuerzas de Gargarensis destruyendo tres templos enemigos. Vale. Vale. Vale, muy bien, ok. Ya me encargaré. Y recordemos que los nórdicos tenían estos carros de bueyes que servían como almacenes andantes. Los enanos te recogían más rápido las monedas. Pero costaban monedas. Eso de que cuesten monedas me parece una putada, pero bueno. Es que en Age of Mythology todo, 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 casi todo gasta monedas, oro. Cuando hay alguna criatura que no gasta monedas o... Es que tengo la tradición de llamarlo monedas porque Age of Empires 3 estrictamente no es oro, sino monedas, ¿no? Pero sí, aquí es oro. Es muy raro cuando algo no gasta monedas. Me acuerdo, no sé si eran los cíclopes que no gastaban. Y te quedas como... Vale. Yo creo que esto para competitivo es una unidad perfecta para el desgaste, ¿no? Y ahora sí. Y ahora sí. Tenía ganas de volver con... Este Age of Mythology. Está la gente esperando una remasterización. Vamos a ver si completamos la campaña para... Antes incluso de que llegue la remasterización. Que yo me imagino que se la están haciendo en estos momentos mientras nosotros estamos comentando y demás. Me imagino que estarán trabajando en el tema, pero no nos lo estarán diciendo. Yo me acuerdo cuando se lo pregunté a los desarrolladores por privado. Al productor ejecutivo de las remasterizaciones, de Forgotten Empires y demás. Él me dijo que no trabajarían en... Age of Mythology en nada nuevo hasta que no hubiese salido Age of Empires 4, ¿no? Entonces ahora que ya ha salido Age of Empires 4, yo entiendo que se han puesto a trabajar en una remasterización del AOM. Además había mucha gente pidiéndolo y... Es un paso natural, ¿no? Ha habido remasterización del 1, del 2, del 3, pues toca del Mythology. Y de hecho debería tocar también del Galactic Battlegrounds. Del Age of Empires de Star Wars, del que también podéis buscar vídeos. Podéis buscar Mayor Ct Galactic Battlegrounds. O en Battlefront TSP, mi canal de Star Wars, también encontraréis más de ese juego. Que pertenece a esta... Saga de buenísimos, buenísimos juegos de estrategia. El de población, ¿qué tal estamos? Va siendo hora de construir alguna casa, ¿no? Y si cazas aquí... Lo bueno del Mythology es que tiene las mismas hotkeys, son muy parecidas... Que en Age of Empires 3. La casa es la... Muy bien. ¡Ojo! Nos atacan... Nada, vas a comer rabo. Solo súmelo. Ahí está. Son un Sark. Las unidades básicas de los nórdicos que valen sobre todo contra caballería. El Arcanthos parece que no tiene un poder muy fuerte, pero cuando mete esos ánimos y todo el mundo se puede... Se puede poner a pegar al basto... Oye, que ya que no se nota. Vale, hemos comido bien. No sé realmente qué puedo esperar. De las zonas del enemigo. Así que voy a echar un vistazo y según vean más o menos tropas, saco más o menos tropas. Yo de momento estoy trabajando en lo que estáis viendo. La Echo. No hay en principio presiones por aquí. Así que tiene un pequeño muro, ¿no? Tiene un pequeño muro. Y no creo que luego vaya a haber tanta cosa ahí dentro. Puedo probar a pegarme ya con ellos directamente. A ver qué pasa. Es que hay algunas misiones que son jodidas y otras que tampoco son tan jodidas. Vale, aquí estamos. No vemos lo que hay dentro. Estamos en edad arcaica. Es que deberíamos de pasar, ¿eh? Bueno, y de hecho, si podemos irnos a por madera, casi que mejor, ¿eh? Vamos a cargarnos este muro y pasamos. El puto gargarensis, tío. Que allá donde va, saca adeptos. Y luego será el malo, ¿sabes? Parece el bueno y todo. O sea, realmente somos los impopulares aquí. La música de Age of Mythology también, riquísima. Un clásico. Qué bueno. La música en Age of Empires siempre ha sido la polla. ¿Clase de bestias? Ah, vale. No, no hay fallo, no hay fallo, no hay fallo. Tenemos muchísimos héroes. No, esto va a morir. Le metemos un bonus tremendo. No se nos va a morir ni uno. Me preocupa más la fortaleza esta que las criaturas mitológicas. Le metes a caer una paliza que vamos. Bueno, el Heirard puede aguantar bien y todo lo que tú quieras, pero... ¿Cuántos me está sacando? El pavo me saca más y más y más. Eso sí te digo, ¿eh? Vamos a retirarnos. Ya digo, no es el Heirard lo que me preocupa. Es la puta eco, tío. Que es demasiado. Amigo, ¡amigo! Madre mía. El retraso. Vale, pues vamos a construir un templo y vamos a pasar. O sea, ahí me ha jodido la fortaleza. No han sido las criaturas mitológicas. Vale, ¿vamos a pasar con qué? Vamos a pasar con... Trolls y curaciones. Sácame ahí bien de madera. Vamos a ver qué tal la aprovechamos luego. A continuación veremos. O sea, en primer edad podría sacar Heirsir. O sea, Heirsir. Heirsir. Héroes. Voy a sacar un montón de ellos. ¿Para cuántos me daría? 14. Bueno. ¿Por qué no? La cosa es que vayamos a por oro, que antes o después necesitaremos. Estoy sacando mucha madera y no necesito esa madera para nada. O sea, al final comparativamente el precio de un soldado de estos héroes no te sale rentable contra soldados normales. Pero luego contra las mitológicas evidentemente te sale perfecto. Hostia, más alimento va a ser ya complicado. Pero mira, voy a llevar a todos al oro a tomar por culo. No me voy a liar la cabeza con esto. A sacar más y más de estos. Hostias, espérate que el troll vale solo madera y favor. ¿Ves? Esto es lo que te digo. O sea, cuando una unidad suelen ser mitológicas. Si no es que solo son mitológicas. Cuesta un recurso pero no cuesta oro. Perfecto. Voy a sacarme unos cuantos trolls para completar y sacarme el daño contra edificios o contra humanos. En cierto modo es un poco una pena que el Age of Mythology no esté más de moda. Pero cuando es un juego que ha jugado digamos fuera de la numerología de Age of Empires. Es un poco a lo que se arriesga. O sea, genera marca. Genera pues un producto nuevo. Sobre el que Age of Empires o Microsoft pueden capitalizar. Pueden tener un poco más de cultura gamer sobre el dicho. Pero lo malo es que no se conecta con el resto de juegos también. Me da mucha pena pensar que habrá gente que haya jugado el Mythology y no sepa que es un Age of Empires. Que a lo mejor suena a gente que haya dicho. Ah bueno, Age of Mythology parece que es una copia del Age of Empires. Y al no asumir que es oficial pues lo mismo que el Galactic Battlegrounds. Al final son juegos que se han quedado ahí. Claro, no iban a hacer Age of Empires Star Wars o... Bueno, Age of Empires Mythologies habría funcionado mejor el nombre. Y de hecho si no mal recuerdo salió un juego así como para Game Boy Advance o una cosa así. O sea... Debieron de aprender, ¿no? Dijeron, mira, quizás no fue tan buena decisión de marketing. Vamos a sacar después del Age of Mythology el Age of Empires Mythologies, ¿no? Un poco extraño. Ah, no, 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 no. No, no, no. Me voy a reventar, no pasa nada. Están los... Los Gersiders contra los Engeirar. Suena un poco parecido. Es como... Ya hablo nórdico. Vale. Y me vuelven a atacar. Qué bien, qué fino. Hay que dividir las tropas, ¿eh? No puedo estar todo el rato aquí vigilando y toda la mierda. Os voy a reventar, lo sabéis, ¿no? Por lo menos. Venga, luchar. Como buenos nórdicos. Pues eso queda mucho por pillar por aquí. Tengo madera y favor como para meterme alguna tech también. Tu calma. Vale. Es que me están intentando reidear aquí los poblados de la IA. No, venga, me estás jodiendo. Bro. Un gigante de escarcha, tío. Pues nada. Amartillazo limpio. O sea, parece muy tocho, pero luego no me cuesta tanto, ¿no? Los buenos gérsides. Ya uniré las tropas y os daré vuestro merecido. En todo caso, algunas casas estarían bien. O sea, me parece muy gracioso como son héroes, pero al mismo tiempo constructores. Te hacen los baños mientras tanto, ¿sabes? Una reforma en casa, ¿sabes? Se aburren de pelear y luego te hacen reformas. Como los programas estos de dos hermanos canadienses reformando casas. ¿Decides cambiarte o decides amarla? ¿Cambiarla o amarla? ¿Loki o Thor? Venga, decide. ¿Qué tal vamos de espacio? Parece que de espacio vamos bien. Tres de población, tío. Las unidades de este juego que normalmente costaban todas dos de población. Es demencial. Pues nada, venga. Miren estos cabrones que tenemos madera igual. Podemos sacar otro templo y así... Nos sacamos todo más rápido. Tengo algunos un poco heridos, pero luego ya cuando saque la fuente esta... ...les puedo recuperar la salud. Ahí está. Pues más trolls. Es curioso que los trolls sean nórdicos, tío. Porque en verdad son de internet. Ahora que lo pienso. ¿Te imaginas decirle a los nórdicos de esta época que los trolls de verdad existen? Pero no como se imaginaba. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Hijo de puta! Te meto una buena hostia ahí, en verdad. Aquí igual lo gracioso es que la idea de los trolls que tienen es que te van lanzando rocas. Cosa que la verdad es interesante porque si tuvieran esa fuerza... ...sería como tener unidades de pólvora, en verdad. Vale, vamos a dominarles por aquí. Vamos a trolearles un poco. Yo creo que ya podríamos... ...hacer acopio de nuestras unidades y tirar a por ello. Bueno, dejamos unas cuantas que se creen para proteger y ya está, tío. Ya está suficiente mierda por ahora. Por ahora. Vamos a entrar a saco. ¡Ah, qué buena masa! Para ser It's of Mythology es un muy buen ejército. Reventada total. ¡Vamos! ¡Pam, pam, 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 pam. Ya está. Fortaleza destruida. Y templo destruido. Tenemos aquí una reliquia, pero voy a pasar de su culo. Vamos a ir a por el verde, que es el que está más cerca. Y ya si eso... Dejo a estos trolls aquí vigilando, por si acaso. Ya está. ¿Ves? O sea, me atacan y tengo a dos trolls para proteger. A ver qué tal... No tienen pinta de hacerle mucho daño. Un Gersir, por favor, que se venga por aquí. Me han matado un carro con bueyes. Qué mala gente, por favor. Igual oro tenemos un montón, ¿eh? No creo que necesite más. Igual a las muy malas. Me voy a curar a continuación, ¿eh? Es que realmente mientras tienes el rollo de... Espada, lanza, arco, ¿no? Piedra, papel y tijera. Tienes también el tema de héroe, unidad humana y mitológica, ¿no? Las mitológicas destrozan a los humanos, los humanos destrozan a los héroes y los héroes destrozan a las mitológicas. La verdad es que es curioso, ¿no? Es como tener todavía más complejo el sistema. Vamos a curar ahí. Muy bien. O sea, me ataca el rojo ahora. Vale. Nos defendemos ahí. O sea, no me han defendido estos... No sé, no es que hayan muerto. Es que no me habían defendido porque se habían puesto a perseguir a un pavo. De puta madre. Ahí está, chaval. Es que, te digo una cosa. Este poder es clave. Las aguas milagrosas. O sea... Porque te pueden curar a los héroes para matar a un titán. Y no sé si recuerdo que te pueden curar a un titán. Deberían. No me acuerdo ahora mismo, pero... Tú imagínate. En multijugador, ¿te metes esto? ¿Te metes un titán? ¿O tienes que matar a un titán? ¿Te metes un montón de hersires y esto? Y aquí te quedas. A reventarle. ¡Hala! Lo malo es que este poder, como otros, se puede capturar por el enemigo. O sea, si el enemigo pasa por encima, se lo queda. Y es una mierda eso. Necesitas tener tu map control. Necesitas tener tu... Estrategia bien definida. La que le va a caer a este pavo, mira. La del pulpo. Aquí nos vamos. Vale. Dos de tres. Al final, aunque es un coñazo cargarse un muro más, me imagino que es algo más rápido por aquí que dando toda la vuelta. Desde luego, el camino más corto es... Otra cosa es que nos entretengamos. Vale, pues por aquí nos vamos a ir. Ahí tenemos la puerta. No sé si por aquí podríamos entrar igual. Con nuestro ejército de héroes y de trolls. Con dos cabezas. ¡Ojo! No sé si recuerdo mal, pero... Estoy pensando... Recuerdo que... Las mitológicas tenían bonus entre sí. O sea, las mitológicas se matan rápido entre sí. Vaya por Dios, una fortaleza justo en ese sitio. Vale, vamos a disparar al pavo este. Y me vienen por la espalda. ¡Qué cachondo mental! Venga, morir. Hora de atravesar la puerta. No me hagáis sacarme más unidades. Venga, fortaleza por aquí. Hasta ya te digo, las mitológicas matan rápido a las mitológicas. Quizás la gracia de tener al troll es precisamente esa. Enfrentarte a otras mitológicas a distancia. ¡Skipa! 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 ¡Pam, pa, pa, pam! ¡Skipa! 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 Ahí están muriendo fuerte. En torno a este centro urbano parece que hemos pillado a... De hecho, el pueblo más fuerte. El más lejano era el más completo. Aunque todavía el templo le tienen lejos. Trataremos un poco en llegar, pero... Si nos cargamos esto en serio... Venga. No vale tanto problema. Que baje rápido, por favor. Y claro, va disparando el puto centro urbano y te van desmoñando. Madre mía, es que tengo un asedio de puta mierda. Pero no me apeteciera por alimento, macho. Bueno, mucho menos ahora. Siempre hay prácticamente aldeanos que me los han ido raideando y matando. Adiós. Que tú fíjate cómo me mata a los gersiles la mierda esta de las flechas, tío. También te digo que es que estoy aquí metiéndome contra el centro urbano cuando el objetivo es el... Templo, pero en fin. Porque no me cause problemas si es que me lo he llegado a causar, que no me acuerdo cómo era este nivel. Y, pues, lo hacemos. Sacadme madera, las muy malas. Jodas a ti aquí con los... Mierdecillas estos, coño. Venga, traigo refuerzos, vamos. A ver si me lo cargo ya, coño. Tengo un montón de oro, que es lo más importante, pero... Pensaba que me sería suficiente con lo que tenía y... No he querido ir a por más. Venga. El cuartel ya de paso. Vale. No más, venga. Vamos a por el... Templo, espido... Espero que no me pidan más luego. O sea, el objetivo eran los... Tres templos. No me vengas luego con que me sale alguna mierda así tocha. Ya digo. Me jugué la campaña para hace muchos años, no me acuerdo. Tres templos. Tres templos. De dos de tres, pasamos a... Tres de tres. Ya estaría Bien, ahí estamos Victoria Tendremos que encontrar un camino alternativo Nos están vigilando ¿Dónde? Espera aquí ¿Qué piensas, Eitri? Nos queda muy poco tiempo ¿Qué opción tenemos? ¿Qué crees que querrán? ¿Qué hacéis aquí, hombrecillos? ¡Ayuda! Necesitamos vuestra ayuda Pues deja de esconderte y sal a hablar con nosotros Unos gigantes han invadido nuestra forja Necesitamos vuestro ejército para expulsarles de allí Lo siento, ahora no tenemos tiempo para ayudarte Espera ¿Se puede llegar a Midgard desde la forja? Por supuesto Nuestra forja está en el corazón de las montañas Y nuestras minas las atraviesan ¿Entonces nos ayudaréis? Si nos llevas hasta Midgard ¡Excelente! Venid, la entrada de la mina es por aquí Ahí lo tenemos ahora ayudando a los enanos Volvemos con un poco más de Age of Mythology Digo esto porque realmente había preparado este episodio Para hace no sé cuánto tiempo Y no fue posible acabar de daros ese episodio Os explico porque rendericé el episodio Pero salió mal y perdí toda esta parte del vídeo Pero he rescatado lo que ha sido la parte anterior que acabáis de ver Así que vamos a terminar de daros esta partecita Y pues en principio esto me lo pasé hace no sé si un mes o que fue Que os iba a dar el episodio como os comento Vamos a por mi parte rejugarlo Vamos a plantar otra mina por aquí O no hace falta Bueno vamos a por ello Buen Age of Mythology Sí señor Un gustazo Y ya si esta gente tiene un lugar donde Eso es Depositar los elementos Pues mejor ¿Alguna casa sería necesaria? Vamos un poquito a por todo Vale Aquí tenemos el objetivo La pedazo de forja Es que es precioso Este juego tiene algo Este juego tiene algo que para los escenarios No ya jugarlos Sino incluso editarlos Meterte en el editor de escenarios Yo es que lo hacía un montón Me hacía un montón de De mis mierdas Vale vamos a sacar ¿Qué? Hombre Herseers estaría bien Pero que tal si sacamos trabajadores primero Vale Vamos a quedarnos un rato aquí Vamos a defender Y ya Aquí como nos vamos a enfrentar a gigantes Pues lo que más nos conviene es ante todo Unidades que metan bonus a unidades mitológicas O sea Héroes Todo el rato Venimos con un lote de héroes Pero vamos A meternos más Lo bueno de los nórdicos es que se pueden pillar todos los héroes que quieran Gérsires 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 Y más Gérsires Vamos a por más casas ¿Por qué no? De hecho Espera un momento Porque Vamos a Por madera Vamos a necesitar Maderita Un poco más de esto Ahí está Procese Búlome Escopos Búlome Búlome ¿Qué tenemos? Incendio por aquí Para reducirlo a cenizas Y dañar a las unidades y edificios cercanos Interesante Pillas ahí a tu enemigo pacíficamente sacando madera Y le achicharras Le haces barbacoa al cabrón A ver enanos Los enanos por favor En la zona Eso es Trabajando El oro Recordemos que los Enanos cuestan monedas Pero Generan más monedas Yo pensando en mi Ragnarok Tengo que daros un poquito de multijugador Todavía alguna partida que tenía grabada Guapísima por cierto Venga por aquí a construir Edifiquemos Yo pues podría entrar ahí a saco Y ya está Pero no lo voy a hacer Yo voy a amasear Un buen conjunto de unidades Y luego ya vamos viendo No sé si tenemos caza por la zona No tiene pinta Aunque podríamos darnos una pequeña vuelta A ver qué tal Venga Bueno y la música O sea La música de Age of Empires Siempre es la pedazo de polla Pero La de Age of Mythology Es que tiene algo Tiene algo este puto juego O sea Para mí es como Tan mítico Valga la redundancia Es genial Es genial chicos Me hace falta un poco más de alimento Para el carro de bueyes Disparemos alguna flecha por aquí Démosle amor Ahí está Pues eso Es como un Age of Empires más Pero al mismo tiempo Es que no es lo mismo Se sale un poquito de la línea Y Al final Como que exige un poco De aprecio único Por su parte Sabemos ahora que tendremos El Age of Mythology Retold Un poco más de alimento Por favor Ahí está A meter un carro de bueyes Porque esto va a ser Vamos Prohibitivo el andar Dejando los recursos Desde tan lejos Qué coñazo Vale Ahí estamos Y Alguna tecnología Pues estaría bien Mejoremos la caza Vamos a por Mejora de madera Minería Vale A ver qué os parece Buen carro de bueyes Mejor persona Vale Hombre Arado Ahora mismo No sé Cuánto alimento tendremos Buah chaval La caza del Age of Mythology Tiene muchísimo menos alimento Que la del Age of Empires 3 Cómo se nota Tío Tú en el Age of Empires 3 Le pegas un tiraco A Un ciervo O te da 400 o 500 de alimento Y aquí tienes 150 La verga Espérate Corred Corred Nos vienen los gigantes Vale A ver egipcia Dale Dale caña Ahí estamos Pues estaría bien Subir de edad Aunque solo sea para Meternos la nueva mina De De monedas Vale Entonces ¿Cómo hemos dejado esto? Enanos Por aquí a minar Y Vosotros A dejar todo Por aquí A ver aldeanos Vamos a cazar Hemos dicho de cazar Luego ya Unidades Bélicas Ahí está Qué bueno El doble clic Sobre Arcanthos Por ejemplo Te permite Recoger a todos Los héroes singulares Muy útil Sí señor Vale Pues ahí estaríamos Vamos a sacar Algún Señor más Nos estamos comiendo Pero toda la caza Y el oso No tiene alimento Al final Me va a tocar Sacar Granjas Joder Bueno Como os comento Vamos a intentar Masear bien Y sin más Vamos a ver Constructores Recordemos que nuestra Infantería Nos construye Vamos a por Tal vez un Arsenal de estos Armería enana Vale Pues sí Un poquito De armadura Estaría fino Armadura de melee Y armadura Voy a decir Armadura de melee Y daño Vale No vamos a pillar A nuestra armadura De proyectil Porque no creo Que me disparen Con nada Venga Un machetazo Ahí a A ese lobo Además es que Este juego Es muy llamativo Yo creo O sea Yo jugué Todos los Age of Empires De pequeño Yo no sé Cual me marco Más Yo no sé Realmente Cual me pudo Marcar más El Galactic Battlegrounds Es que me Vicié enormemente El Age of Empires 3 me Vicié En mogollón Y es que Yo hacía Una cosa Que eran como Battle reports Yo hacía Una especie De reportajes Escritos De las batallas Épicas Que jugaba Y Los tengo por ahí En una carpeta Algún día Podría mostraroslo Lo gracioso Es que los hice También Del Age of Mythology Y no sé si los Del Age of Mythology Los tengo guardados Por ahí A lo mejor Los del Age of Mythology Los perdí Pero Como fueron Algunos de los últimos Que hice Fueron Los que mejor Me salieron Ya cuando llegaron Los tiempos Del Age of Empires 3 Dejé de hacer Reportes De mis partidas O sea Eran como Pequeños cómics De alguna forma Vamos a por Más Gersires No sé si necesitaríamos Alguna casa más Pero Por si acaso Vayamos a por el tema Aquí unos campos De cultivo Por favor Más madera Bueno Pues de poco en poco Farmeando Creciendo con nuestro ejército Sería interesante Dejar algunos Defendiendo Pero Sin más No pensemos en ello Vale Señor almacén Usted quédese Por aquí Y seguimos Trabajando Muy bien Aunque podría haber Trabajado En las granjas Directamente En torno al centro Urbano Aunque no sé Si ahí habríamos tenido Suficiente espacio Tampoco Vale Un puto oso Por aquí No ha sido Un gran problema Y yo no sé Si entrar al combate Ya con esto Son muchísimos Gersires O sea Aquí Un gigante Lo va a tener Jodido Contra esto Es mucha Mucha Hola 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 Ah pues sí Espérate Si que tenemos Trolls que nos van a disparar A ver Píllame un poquito De defensa De proyectil O sea En teoría Pues los gigantes No, no Pero Estos otros sí Aunque espérate Porque si salen gigantes De fuego Eso podría ser Distinto también Nos dispararían Vale Pues con calma Vamos a Trabajar un poquito Más rápido En esto Ahí estamos Un buen arado Un poco más De Gersires Yo voy a la A lo bestia Por el mené Me olvido De otras cosas Y luego Aquí tienen montado Todo el rollo Toda la base enemiga Detrás de esto Tengamos cuidado Un par más De Aldes Veríamos Vale Otro puto oso Pero no hay fallo Aquí están mis Gersires Cada uno con su Propio nombre Chaval Increíble Me recuerda A los de Age of Empires 3 Los barcos Que cada uno Tiene un nombre Distinto También pasaba En el Star Wars Empire at War Que cada nave Tenía un distinto nombre Vale En principio Ya estaríamos Puedo crear Un par de Gersires Y ya está Dejar a esta Infantería humana Defendiendo tal vez Y con estos Meterme la enorme masa Es que yo no sé Si a lo mejor Me he sobrado ya Un huevo ¿Sabes? A lo mejor Con esto Es más que de sobra Entremos directamente Porque Yo no espero ya Ahí está Vaya pedazo de paliza Que se va a llevar Yo no espero Que se puedan defender De esto Vamos a mejorar Las armas Hola amigo ¿Qué tal? Buenos días Ha llegado El equipo Gitaneador Veamos a ver Si podemos llegar Desde aquí Demos una Vueltecita Voy a pillarme Aunque sea Control 1 A sacar algo más De infantería Tremendo palizote Por aquí Ya está Así Y ahora Cogemos Y nos cargamos esto Hombre Espérate que nos disparan Hijo de puta A la verga Y me ha matado Dios mío Pero como Como mete esa mierda Dios santo Pero Joder La puta serpiente Del demonio Pues nada Oye Pues nada Hasta luego Ya Ya me muero Ya me muero Venga Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos Además que por aquí No es Madre mía Que sufrimiento Que dolor Vale Correcto Ahora cogen Y me atacan Con árboles Mágicos Vale Lo normal No tenéis árboles Mágicos En vuestra casa Como podéis ver Yo si Venga Una vueltecita Luchamos 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 Vamos Un gigante Que no me va a hacer nada Porque le vamos a meter Todo El bonus Ahí está Ahora Reventamos Reventada Total Y ahora Este edificio Cae también Con nosotros Madre mía Chaval Se mete Me alguna armadura De lo que sea Joder Porque es que Como se me han muerto Antes los pavos Estos Macho Hola colega Dame un abrazo Ahí está Te la comiste Pues espero Que el nuevo Mythology Nos traiga Alguna civilización Nueva Imagino que sería Lo suyo Y puede ser Que lo más evidente Sea aquí El tema De De unos aztecas ¿No? Yo creo Ya veríamos A lo mejor Es una facción africana O De corte hindú O sea Normalmente Eligen Civilizaciones Extintas Por este lado ¿No? Religiones Que no Puedan ser motivo De crítica Hoy en día Ahí está ¿No será que se pasa Por aquí? No, se pasa por aquí Bro, se pasa por este lado Ahí está Vale Pues Lo estamos llevando bien Vamos a sacarnos Algún héroe más Y no sé si podría mejorar Algo más De la forja El resto ya me sale Bastante caro Veríamos Con un poco más de tiempo Dame tiempo Y le echo un vistazo Hombre Bonita ciudad ¿Qué tal si me la cargo? Toma Topo a ti Ala Sin rodillas Como se lanza la egipcia Siempre ¿Vale? Lo tienes Destruido Y vamos a por los trolls Vamos Por favor Las torres Pueden ser un problema Pero bueno De momento Deshagámonos De las unidades mitológicas Que es contra lo que tenemos Cierta ventaja Y ya vamos viendo Vale Gigantes al suelo Vamos Por favor Movemos rápido Destruyamos esta torre Y la segunda Luego ya nos quedamos aquí un rato Hasta recibir refuerzos Vale Rápido No quiero perder A nadie más De lo necesario Torre abajo Y aquí nos vamos a quedar un rato Ya digo Hasta recibir algo de refuerzos No sé si a lo mejor llevarme todo esto De golpe Y luego ya si me atacan Pues mira Me meto al centro urbano Que tampoco necesito mucho más de recurso Vamos a meternos un poco más de Defensa contra proyectil Solo porque tengo recursos suficientes Tenía madera A todo esto Se me ha acabado Loro No me jodas No hay fallo No hay fallo No hay fallo Venga Aquí tenéis para recoger Esto Que no vamos a pasar a la siguiente edad Al final Pero Debería de valer Vale Ahí estamos Os voy a dar un poquito De variedad De estos días Os voy a dar Knights of Honor 2 Os voy a dar Este Age of Mythology Puede que algún vídeo De Age of Empires 4 Estaba pensando En volver con Shield Wall Vamos a darle caña A todo eso Y mucho más Y en cuanto pase Una o dos semanas Vamos a entrar En el mundo De los tops Ya hacía tops antes Pero voy a hacer Más y más tochos Vámonos Por aquí Tenemos un buen ejército Y sobre todo Mucha defensa Contra proyectil Debería de irnos bien Hola colega Vaya pedazo De ejército Que tenemos En el Age of Mythology Este tipo de unidades Cuestan dos o más De población O sea Creo que son las económicas Las que cuestan solo uno Entonces Un ejército De este tamaño Es un enorme ejército Sobre todo Si hablamos de héroes ¿Cuánto me cuesta De población Un ejército? Tres de población Ya me imaginaba Porque como es un héroe Vale Espérate porque Han llegado Gigantes de fuego Por aquí A la forja A todo esto Hay algún aldeano Que se ha venido conmigo Y acaba de palmarla O me estoy equivocando Ya era un enano Bueno El caso es que Hemos salido De ahí Victoriosos La forja Debe permanecer en pie Once minutos Vale Hora de pillarnos Un poco de De ayuda por aquí Y pues aquí vamos a Meternos Un pequeño viaje Solo para Reventar Lo que haya por este lado Vamos a adelantarnos Mira, mira Todo lo que hay por aquí Chaval Madre mía Es mejor quedarse En el sitio de antes Pero Soy un puto Yolo con patas Ahí está Vamos a matarlos Directamente desde aquí No sé si esto me quitará Luego enemigos Pero Vamos a producir Más aliados Venga, venga Por aquí Por aquí Por aquí Venga, ahí está Conozcamos los secretos De la forja Vale Vale, vale Ok Pero relax Vale, ahí está De momento Le he metido Tremenda paliza A estas unidades He perdido Muchos En esta operación Pero Me he llevado Todas las unidades enemigas Por delante No sé si ahora Me podrán atacar o no No sé si Spawnearán Digamos Más unidades O si puedo Quedarme aquí Tranquilamente Sabiendo que Me las acabo de cargar En lugar de venir A defender Y esperar a que me vengan He ido yo A la más enemiga Les he reventado Las rodillas Vamos Más Más unidades Que están llegando Por cierto Aquí tenemos dos más Rezagados Muy, muy bien Muy bien O sea, pues este juego La extended edition Creo que Mejoraba lo que era El agua No sé si la resolución Pero los modelos Son los mismos Que los originales Son los modelos clásicos Lo cual en parte Se ve pobre Porque no es Un auténtico remaster Pero al mismo tiempo Me gusta mucho Porque conserva Toda su esencia Vale Pues me han llegado Todavía más unidades Así que no sé si Laia las ha spawneado Igualmente Venga ahí Palizote del bueno Vale Entonces En teoría Podemos utilizar aquí Poderes varios Todos los ataques Infligen más daños A los gigantes Vale Muy bien Pues nada Soldados humanos Son más resistentes A los ataques De las armas de filo Como las espadas Aquí tenemos Escudos de amianto Escudos de amianto Soldados humanos Más resistentes A los ataques De los gigantes De fuego Venga Más unidades Molaría Que nos pudiéramos Curar Si nos pudiésemos Curar Ya sería Perfecto Pero Bastante tengo En conseguir Sacando tropas No creo que me rente Subir de edad No dado los resultados Vale Pues ahí va Un poco más de daño Contra gigantes En teoría Y lo que no sé Es por qué tendría yo El poder de El incendio Si me habría servido De algo Me pregunto si lo podría haber Utilizado con los árboles Animados Tal vez No sé si para un speedrun Me habría salvado el culo Me habría mejorado las cosas Tengo un colega Que se jacta De que Él tiene El mejor tiempo Que había conseguido Un récord En una de las misiones De Age of Mythology O sea Desde luego No estoy tampoco Haciendo ninguna especie De speedrun Porque para ellos Habría que conocerse bien El mapa Recordarlo genial Y no es mi caso Vale Pues ahí tenemos En teoría Daño bonus Contra gigantes Esperemos Verlo Madre mía Contra el troll Que machetazo Chaval Ahí está Un buen martillazo En la cabeza Entre los dos Muy buena Vale Pues eso Ahí está Que yo imagino Que mi colega Y muchos otros Pues os veréis Este episodio Desde aquí Un enorme saludo Y de momento Aquí estaría Me pueden Tocar un poco Los huevos Pero Sin más Venga Métele un Un melee ahí guapo Ahí Esa es Muy bien Fijaos las cajitas Aquí Estos pequeños detalles Que se podían poner En el Editor de mapas Se podían hacer Auténticas maravillas Yo me lo pasaba Teta de pequeño Con El editor de mapas Me hacía como Unos Escenarios Tipo diablo O sea De rol Cojonudo Me están Me están Reventando aquí Por favor Más unidades Voy a tener que Vigilar la zona Al final Ya me he pelado Todo el oro Me cago en la leche Vamos a tener que Mirar en otro Sitio Vamos a Crear un Carro de bueyes Y en principio Por mi parte No hay problema La forja Debe de permanecer En pie Cinco minutos Cuarenta y seis Segundos Me daría un pequeño Paseo Y reventaría Algún edificio más Ahora que tengo Bastante masa Vale Hola colegas Que tal estamos Había un mercado Por aquí No me jodas Vais a comerciar Con quien Si vais de De violentos Macho Ahí está Bueno El arcanto Es como Como sube El ataque De las unidades Cuando llevas Un huevo Te renta mil Ahí está Contra gigantes Y aún así Me mata uno Hijo de puta Pedazo de unidades Venga por aquí Otra torre más Vale En principio Aquí lo tenemos Dominado Vamos a dejar Todavía más unidades ¿Por qué no? Hostia Que me atacan Tú Que me atacan Que me atacan Hombre No Dime Dime que si me revienta Eso no pierdo La forja De permanecer en pie Son varios edificios Como llegue Es que no me vuelvo A retirar En mi puta vida Vamos 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 Ahí la madre Ahí la madre Joder bro Joder bro Que soy un puto yolo Tío Ahí buscando a los enemigos Y todavía me iban a reventar ¿Sabes? Venga Reparadme esto Joder Se han pirado Se han escapado por aquí ¿O qué ha pasado? Qué cabrones Bro Reparad esto Madre mía Chaval Madre mía Que casi Casi pierdo Tío Casi puto pierdo Ya está Ya está Pues campeo Campeo Me quedo aquí Lo bueno es que las unidades de ejércidas Me podían reparar estos edificios Al igual que pueden Pues construir otros Nada Nada Ah ya está Ya está Te la comes Te la comes Te la comes No hay fallos No hay fallos Joder bro Que vienen con asedio Tío Que vienen con los gigantes Que te revientan los edificios En nada Buah Bueno casi que mejor Me han hecho un buen espacio por aquí Pero ya está No podemos perder ningún edificio más Reparamos Y ya estaría No puedo construir torres por aquí Parece Hombre En el lado del vado Si De hecho Hay huevos Echemos un vistazo Vale Aquí me pueden atacar Todo lo que quieran Me quedan dos minutos y pico Se habían venido por abajo Las unidades enemigas Venga Bien de torres Por aquí A ver si eso me detiene algo No sé Ahí estamos Defendámonos de los gigantes Un buen combate épico por aquí Ojo que me revientan la torre macho Venga 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 Perseguimos a este cabrón Te la comes Te la comes Dividimos las fuerzas Venga No me gusta Combatir aquí La verdad Vamos a retirarnos Ahora que tenemos mejorada Las torres Vale Que ahora si van a disparar Tendremos un poco de ventaja Por nuestra parte Ahí está Perfecto Vamos a por ello Rodeamos a los gigantes De fuego Y listo Vale Un poco más de madera Pues estaría bien ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Cómo que la tierra tiembla Y han venido los gigantes Van a venir más todavía No me acordaba yo de esto Cabrones Veniendo aquí Mira, mira Joder Cómo pegan, eh Vamos a intentar traer más de estos amigos Vamos a llevar a todos los héroes por aquí De momento parece que van cayendo Se encargan de mis torres Me valen para tanquear un poco Para absorber el daño Vamos A por este otro gigante Y ya estaría 40 segundos más Vamos Todo bien por aquí Salvo porque me quedo sin madera Pero ya me da igual Ya deberíamos de ganar Precioso No, y vienen más Me cago en la leche ¿Cuántos puntos de golpe tienen? Ah, el del fuego no aguanta tanto realmente Fíjate No, tiene Bueno, tiene mejor armadura en verdad, eh Pero no tiene tantos puntos de golpe Qué bueno Vale Ahí queda Diez segundos Venga, por favor Ganemos esto bien Dos Uno Y ahí queda ¡Victoria! La forja es vuestra de nuevo Creo que ya tuve bastante con los gigantes Pues habrá muchos más gigantes en Midgar Vamos Os mostraremos el camino La mayoría de vosotros no sois nórdicos ¿Por qué vais a Midgar? Nuestro enemigo ha venido hasta aquí Está buscando una forma de entrar al inframundo Debemos detenerle ¿El inframundo? ¿Nifelheim? Bien Buena suerte Esto es Midgar Debemos volver a nuestra forja ¿Crees que encontrarán el pasaje a Nifelheim? ¿A quién más vamos a seguir? Vamos Apresurémonos Primero nos ataca el clan de los rubios Y ahora Estos gigantes bajan de las montañas Silencio ¡Se acerca otro gigante! ¿Cómo es que llegas tan tarde? Arcanthos tardó más de lo que esperábamos en llegar al paso ¿Se ha encargado Loki de nuestros adversarios? Sí Hay un dios que vela por esta gente Pero Loki ha descubierto que el origen de su fuerza es un martillo y lo ha destruido No tiene ningún poder sin él ¡Excelente! Puede que después de todo no tenga que matarte Kemsit ¡Vámonos! ¡Qué malo maloso! Después de todo no tendré que matarte Y eso es que es su amigo, ¿sabes? Aquí lo dejamos para un próximo episodio Un abrazo Nos vemos pronto con más ¡Chao!